¡Qué bueno que estén con nosotros! Segunda nueva entrega de marco de referencia fin de semana. Eso significa que Eduardo de Villar, bienvenido en Castillo y un servidor Edmundo Ledesma, vamos a compartir con ustedes un compendio de las noticias económicas y políticas más importantes que han aparecido a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal? Saludo Edmundo, saludo bienvenido y saludo a ese amable público televidente que nos ve todos los fines de semana. Un placer poder compartir con ustedes, ver el acontecimiento nacional e internacional en el mundo económico y político con un análisis objetivo y bien enfocado al público. Saludo, saludo. Gracias Edmundo, gracias Edward. Estaremos con ustedes compartiendo informaciones tanto locales como internacionales y para el bienestar, como siempre, del país. Así que continuemos. Y comenzando con una historia, se puede decir una historia que ha sucedido en la parte económica, que según el Banco Mundial pronosticó este miércoles, que el crecimiento económico en América Latina y el Caribe tendrá un panorama sombrío en el 2023, en el que se espera una desaceleración hasta el 1.3% debido a la inflación del mercado por la guerra de Ucrania y Rusia, entre factores que han incidido mundialmente en el 2022. Veamos la historia. De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Mundiales, el crecimiento en este 2023 será lento para los países de la región. Sin embargo, esto no preocupa al presidente Luis Abinader, quien aseguró que la confianza del empresariado nacional y la inversión extranjera se mantendrán durante estos 12 meses. Claro que cuando el que estudia la historia del desarrollo económico se da cuenta que los países se han desarrollado. Cuando hay una unidad de criterio entre gobierno y los sectores productivos. Y eso es lo que tenemos que mantener en la República Dominicana. En muchos países en Latinoamérica, incluso aquí muchos políticos, no hablan ni dicen realmente en cierta forma por temor lo que yo repito y repito todos los días. Y yo digo, yo soy aquí, este es un gobierno pro-empresa. Este es un gobierno pro-empleo. Este es un gobierno pro-iniciativa privada. Asimismo, el director ejecutivo del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, José Ulises Rodríguez, aseguró que República Dominicana tendrá un crecimiento robusto. Y ahora, en medio de un panorama internacional que pinta un poco complicado, sin embargo, los mismos organismos internacionales que hacen esos vaticinios, pues destacan que la República Dominicana es la excepción y que es uno de los países que va a tener un crecimiento robusto y sano. Así que, ¿qué más queremos para sentirnos optimistas? Son informaciones muy buenas, confiables de varios organismos internacionales, calificadoras de riesgo, evaluadoras, como ustedes han visto, que se ha dicho aquí esta noche. En este sentido, Celso Marrancini, coordinador de Punta Catalina, destacó que este informe no incidirá en el país. La República Dominicana está fuera de cualquier estadística. El crecimiento nuestro ha sido por encima de cualquiera de los países de la región. O sea que yo creo que, aunque haya una desaceleración fruto de los aumentos de las tasas de interés para bajar la inflación, la República Dominicana seguirá sobresaliendo entre las economías de la región. Para el presidente Abinader, la perspectiva a 12 días del inicio de este nuevo año a nivel económico es que la República Dominicana superará a otros países de la región gracias a las políticas de austeridad y manejo transparente de los recursos del Estado. La posición del Banco Mundial, así como ha sido la posición del Fondo Monetario Internacional, y cuando uno también ve el informe de la OCDEC sobre el panorama económico que nos espera en este año 2023, pues llama a poner la barba en remojo. Este informe del Banco Mundial habla de que Europa, por ejemplo, el crecimiento será cero, Estados Unidos apenas va a crecer 0.5%, y América Latina, como decía el informe, pues prácticamente el crecimiento es nulo. Todo esto por el ambiente internacional de la guerra con Ucrania. Como hemos dicho anteriormente, Ucrania y Rusia son dos países importantes en lo que tienen que ver con la producción de energía y también en la producción de granos, y todo esto tiene un impacto importante. China, que es el gigante asiático, también el informe plantea que apenas va a crecer mínimamente. Sin embargo, frente a todo este panorama sombrío de todo el mundo, el propio informe del Banco Mundial, pues habla de que República Dominicana va a ser el país de América Latina que más va a crecer, y habla de un crecimiento de aproximadamente casi un 5%. Quizás es una proyección quizás muy optimista, pero nosotros como economistas pensamos, y un poco también lo que plantean algunos colegas de Ramos, que quizás el crecimiento económico de República Dominicana estará entre 4 o 5% este año. Pero frente a este escenario, la República Dominicana tiene que enfocarse desde el punto de vista público en aumentar el gasto en capital, que ha sido tímido durante estos dos primeros años de este gobierno. Evidentemente cuando uno ve el porcentaje del gasto público comparado con el presupuesto, pues es bastante bajo. El economista, el profesor, por ejemplo, el decano de la UAS, habla de que el gasto público en capital debiera ser por lo menos un 14%. Todo el mundo sabe que el gasto público en capital no ha llegado al 3% de este año. Evidentemente de que cuando hay un escenario de esta naturaleza, en donde hay una recesión económica fuera, y en donde un país como República Dominicana, cuya producción es el turismo, son las remesas, son la inversión extranjera, la producción de zona franca, evidentemente de que se requiere un choque de demanda, y ese choque de demanda tiene que venir del lado del gasto público. Así que el gobierno tiene que meter la mano para que la economía dominicana pueda alcanzar esos pronósticos que está planteando el Banco Mundial y que también son los pronósticos del Banco Mundial. Bueno, cuando se habla que se va a crecer por debajo del potencial de la economía, eso quiere decir que la economía no estará creando el nivel de empleo necesario como para que por lo menos recoja a toda la mano de obra que entra cada año, que suma alrededor de 100.000 empleos. Lo que quiere decir que se pone en peligro un incremento del desempleo, lo cual es peligro. La verdad es que hay una situación extremadamente difícil. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mire, el año ha entrado con presiones inflacionarias que se refleja especialmente en los productos de la canasta alimentaria. También se refleja en el tema de los productos de la construcción por la tasa de interés a él. Todo indica que para el mes de febrero, por ahí, la mitad del mes de febrero, la Reserva Federal de los Estados Unidos va a incrementar la tasa de interés porque todavía hay presiones inflacionarias. Y todo el mundo sabe que lo mismo harán todos los bancos centrales del mundo, incluyendo al Banco Central de la República Dominicana, lo que dificulta aún más la inversión y el consumo. Y eso ralentiza más la economía. ¿Y qué pasa? Que al mismo tiempo, cuando estamos en un escenario algo así como de esta inflación, la economía que está un tanto paralizada, que hay presiones inflacionarias, que se están tomando medidas, es difícil de manejar eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando de la necesidad de aumentar el gasto público. Sin embargo, el gasto público incrementa la demanda. Y la demanda va a provocar, en este ciclo económico, la demanda puede provocar un incremento de la inflación. Entonces, se le hace muy difícil al gobierno tener, en este año, un año tan difícil, aplicar una política de gasto público expansivo, porque tiene que cuidar el tema de la inflación. La inflación que, lamentablemente, está afectando básicamente, más que a la canasta familiar, a la canasta alimentaria. Todo el mundo sabe que en un país cuyo ingreso promedio de la familia es alrededor de 30 mil pesos y que la canasta familiar, la más bajita, anda por el 23 mil pesos, hablamos de que prácticamente el 60% o más de lo que ingresa a la familia dominicana promedio se le va solamente en comestibles. Entonces, si se aumenta la canasta familiar, entonces, se crea una situación extremadamente difícil para la mayor parte de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que un ambiente de incremento de la tasa de interés, de paralización del crecimiento económico mundial, lo que quiere decir que no vamos posiblemente a disfrutar de una cantidad tan elevada de remesas como lo tuvimos en este año, tan elevada de llegada de turistas que superamos los 7 millones este año de inversión extranjera directa porque como cuando hay un ambiente de ralentización económica, de altas tasas de interés, entonces, la inversión extranjera directa no es tan dinámica. O sea, estamos hablando de un año donde ojalá, ojalá sea cierto que sea cierto que nosotros podamos crecer cerca de nuestro potencial que es un 5%. Yo me atrevo a asegurar que estaremos entre un 4.7 y un 4.5 y un año bastante complejo porque también en este año está el tema electoral. ¿Y qué pasa? Que para convencer al electorado no es con obras públicas que se convence en un año electoral, es con nóminas, es con empleos, es con botellas. Entonces, este año el gobierno, y ojalá yo estaré equivocado, podría podría verse estimulado una vez más a disminuir significativamente el gasto de capital para priorizar el gasto corriente, el gasto de nómina, porque necesita mantener contento a los dominicanos, especialmente los PRMistas y dirigentes PRMistas que todavía no están en nómina y que están molestos y que no van a dar y que luego de haber pasado tres, cuatro años cogiendo pela, no es verdad que si no le apoyan económicamente se la van a un guarde. O sea, un año difícil desde el punto de vista económico se pone mucho más complejo porque estamos en un año electoral donde incluso la semana que viene venimos con una legislación extraordinaria porque una serie de iniciativas legislativas que tienen que ver con la inversión económica, hablamos de los fideicomisos, está pasando con dificultad y de seguro que va a crear mucho estrés político que eso va a dificultar también un ambiente de inversión favorable para este año que es recién inicio. Mire, yo estoy de acuerdo con el análisis que ustedes han planteado sobre todo con el análisis que se hizo sobre el análisis que hace el Banco Mundial con relación al crecimiento sombrío que va a haber en el año 2023 a nivel mundial. En el caso de la República Dominicana como decía Edward de Villar la República Dominicana los indicadores que está teniendo el país con relación a los análisis que han hecho organismos internacionales como el caso del Banco Mundial y otros organismos que se han referido al caso de la República Dominicana ya han visto la economía de una manera que va a increcir precisamente quizá por muchísimas variables pero sobre todo por las inversiones que ha venido haciendo el gobierno con relación a la infraestructura y en otros sectores como ha sido también el caso del turismo en la República Dominicana que de hecho sea de paz ha llegado a 8,5 millones de turistas que han visitado el país y esto ha dinamizado un poco la economía. En el caso por ejemplo de este nuevo presupuesto que va a tener el gobierno ahora como decía en este año electoral que en momentos determinados cuando hay inversiones electorales porque se hacen muchas inversiones en muchísimos sectores porque cada partido de alguna manera dinamiza sectores económicos del país y de alguna manera también se ve un dinamismo en la economía con relación a las inversiones que hacen esos partidos pero no solamente de que eso sea la parte que va a hacer un gobierno para poder dinamizar la economía sino que esas inversiones o esas proyecciones que vienen a la economía es probable que como son todas proyecciones es probable que la economía pase de 5 a 5,5% entonces se vería ya una gran dinamización del empleo porque ya desde que pasa del 5% habría ya una dinámica en el empleo y eso automáticamente hay una dinámica en los ingresos de la población del dominicano hay presión con relación a los productos de primera necesidad por variables externas que están afectando la economía del mundo todo eso no lo sabe pero a pesar de todo eso la economía como decía Edward va logrando algunos pasos positivos que pueden hacer que puede ser que en los próximos meses haya una dinamización y que eso pudiera impactar también en que algunos precios de consumo masivo pudieran reducir además de que hay productos que normalmente son demandas que suben que flotúan dependiendo la temporada en la República Dominicana como ya conocen algunos rubros como el plátano el aguacate el guineo que eso depende mucho y flotúa mucho dependiendo el ciclo en que se encuentre entonces toda esta variable que de alguna manera incide en el bolsillo del dominicano y eso de manera natural también hace de que haya hay una recesión también en los hogares y eso logre también un impacto negativo pero esa dinamización es probable que pueda seguir o quizás dinamizarse en los próximos meses y como decía el mundo hablaba de nuevas legislaciones que quizás más adelante pudiéramos quisiera yo también que pudiéramos poder discutir la legislación electoral de ver como también todo esto puede afectar o puede afectar algunos sectores como el caso de las agencias publicitarias y el caso de algunos sectores que realmente producen como son los medios de comunicación de por qué la junta central electoral toma como referencia o puede hacer o puede tomar como control de que la publicidad en los medios de comunicación ellos sean los que lo controlen a nivel de una ley electoral que esté en camino eso lo podemos discutir más adelante y quizás si los muchachos pudiéramos interactuar sobre eso bueno no hay por qué no discutirlo vamos mientras tanto ustedes saben que el tema hay dos temas controversiales en esta semana que son todo tiene un aspecto político por ahí uno que básicamente es político que es electoral al que tú acabas de mencionar la ley toda la controversia que ha surgido en torno a la ley del régimen electoral y también la otra que sigue que la tratamos la semana pasada pero que esta semana ha seguido causando muchas reacciones en pro y en contra y es la alianza público-privada el director de alianza público-privada precisamente Simon Freud dijo que la alianza privada público-privada y los fideicomisos públicos llegaron para quedarse vamos a ver el proyecto de ley de fideicomisos que cursa en el congreso nacional es objeto de debates entre los legisladores oficialistas y los opositores el director ejecutivo de la alianza público-privada Simon Freud aclaró que la ley de fideicomisos públicos no viene para privatizar nada el gobierno no se ha inventado los fideicomisos no fuimos nosotros que nos sacamos los fideicomisos de debajo de la manga los fideicomisos son fruto de una ley del año 2011 y los fideicomisos públicos de una manera u otra se comenzaron a nacer a partir de un reglamento que fue dictado en el gobierno del presidente Danilo Medina el 95-12 en el cual se identificó por primera vez la concepción de un fideicomiso público cuando el estado dominicano es quien lo constituye y aporta activos y bienes públicos explicó que el gobierno lo que ha hecho es establecer el marco normativo a una regla que tiene ya años desarrollándose en República Dominicana el fideicomiso no es un elemento como algunos denominan privatizador totalmente equivocado este proyecto de ley como su nombre lo indica es un proyecto de ley para regular los fideicomisos públicos es decir de participación pública desde el momento en el cual hay una participación privada este proyecto de ley no podrá regularlos porque esto está dirigido exclusivamente a los fideicomisos públicos o sea que no es un instrumento para privatizar absolutamente nada varios sectores han pedido al Congreso Nacional que deje sin efecto el proyecto de ley de fideicomisos públicos o que le haga sustanciales modificaciones en ese mismo orden el ministro de la presidencia el licenciado de Joel Santos dijo que el fideicomiso público que pretende fomentar el gobierno busca implementar y desarrollar el empleo en vez de disminuirlo veamos esta historia el gobierno dominicano se mantiene firme en su decisión de establecer los fideicomisos públicos el ministro de la presidencia Joel Santos asegura que el endeudamiento de los fideicomisos tiene un tope y cuál es el tope es la cantidad de activos que pueda manejar esa cantidad de activos te da una capacidad de pago y esa capacidad de pago pues obviamente te coloca un endeudamiento limitado cuando se aprueban los conceptos pues obviamente también se está creando una limitación al endeudamiento Joel Santos precisó que los fideicomisos son mecanismos que presentan deudas ventajosas en plazos y en la forma de pagos particularmente los bonos contrario a los que emiten en el mercado se habla de privatización pero un fideicomiso público bajo ningún concepto puede llegar a la privatización todo lo contrario un fideicomiso público mediante un mecanismo puede servir de competencia en el sector privado pero por eso tiene que tener las condiciones adecuadas para poder hacerlo el ministro de la presidencia Joel Santos aclaró que ningún bien del estado será enajenado porque el bien seguirá siendo público según Dionis Sánchez que también ha dado su opinión sobre el fideicomiso el senador Dionis Sánchez de la fuerza del pueblo aseguró que el proyecto de ley de fideicomiso público es un mamotreto el nombre que le pone el senador por lo que debe ser modificado veamos la historia el proyecto de ley de fideicomiso público que cursa en el congreso nacional sigue dando mucho de que hablar el senador pedernalense Dionis Sánchez dijo que ese proyecto fue cambiado desde palacio en el senado de la república nosotros después que se hizo un estudio profundo en la comisión y el mamotreto que llegó porque así es que hay que decirlo lamentablemente los proyectos que llegan del poder ejecutivo el senador de la fuerza del pueblo dijo que lo que llega al congreso nacional desde el palacio no es nada bueno entonces allá en la comisión se hizo un gran trabajo hicimos acuerdos acordamos por ejemplo que estos proyectos iban a ser sometidos a lo que es la ley de compra y contrataciones lo variaron al final después de haber aprobado en primera lectura que las deudas nunca iban a pasar a deudas públicas y así una serie de al final recibieron una orden de palacio y en la segunda lectura hicieron modificaciones dionis sánchez sostuvo que los senadores de la fuerza del pueblo no darán respaldo al proyecto de ley de fideicomiso tal como está elaborado bueno pues ustedes saben que debido a toda la controversia que ha creado el fideicomiso el martes trató de pasarse el fideicomiso y hubo una especie de boicot de parte de la oposición no obstante el fideicomiso después se aprobó por la mayoría mecánica que tiene el PRM aún ante la denuncia de que la oposición considera que el mismo es inconstitucional pues Alfredo Pacheco presidente de la Cámara de Diputados aseguró que la pieza no es inconstitucional veamos el proyecto de ley de fideicomiso mantiene al partido de la liberación dominicana y a la fuerza del pueblo luchando en pareja contra el partido revolucionario moderno en el Congreso Nacional es por ello que Alfredo Pacheco presidente de la Cámara de Diputados salió al frente a la denuncia de que la aprobación de la ley es inconstitucional porque es orgánica me encuentro con un imberbe que es capaz de decir que yo no tengo conocimiento de lo que es una ley orgánica o no es una ley orgánica cuando la constitución de la república delinea y establece los requisitos para que una ley sea orgánica cuando nosotros decimos que no es orgánica es porque la hemos sometido a un experticio y a un examen en este caso la ley de fideicomisos no toca no enajena bienes ni las rentas públicas pero la constitución establece las vías si alguien en un momento determinado entiende que uno de los órganos que tiene que tomar decisiones sean administrativas o de índole legal como la que nosotros tomamos entonces lo que tiene que hacer es ir a los órganos correspondientes que gracias a Dios y a la constitución del año 2010 están bastante delineados en la República Dominicana y esos órganos se van a manifestar el partido de la liberación dominicana alega que la ley de fideicomiso es inconstitucional por lo que debe ser rechazada o reformada bien luego de ver este recorrido en la semana y todos los puntos de vistas en pro y en contra todos los las divergencias vamos a la pausa y la vuelta venimos con nuestros comentarios y nuestras opiniones en torno a lo que pensamos del fideicomiso y la vuelta y la vuelta Gracias.